Fuerza Informativa Teleantioquia presenta Elecciones 2014 Antioquia Elige, Vote Inteligente Una alianza de Teleantioquia Noticias y Hora 13 Noticias 12 de la tarde, 41 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludos desde el centro de exposiciones Plaza Mayor Aquí hay 99 mesas dispuestas para que las personas puedan ejercer su derecho al voto Y hay también que decir que hay 78.233 mujeres habilitadas para votar en este punto Uno de los más concurridos en esta mañana Aunque también hay que decir que vemos harta afluencia de mujeres votando Hay que decir también que solo el 30% de ellas O solo el 30% del potencial electoral ha cumplido con esta jornada en la mañana de hoy Esta jornada ha estado enmarcada porque se ha convertido en un día familiar Vemos al fondo algunas imágenes, si nuestro camarógrafo nos lo permite Imágenes de familias enteras incluso viniendo a votar, las madres con sus hijos Cumpliendo en esta jornada electoral Hay también que decir que en este punto donde como ya lo mencionamos Hay 99 mesas de votación, hay 544 jurados de votación Y hay también medio centenar de policías garantizando la seguridad Vemos ahí las familias entonces cumpliendo con este derecho de voto Acompañando a sus padres, a sus madres en este caso Porque recordemos que este es uno de los puntos exclusivos para las mujeres Hay que también señalar que la registraduría ha dispuesto a las afueras del centro de convenciones De 10 funcionarios que con un celular inteligente le están indicando a las personas Cuál es la mesa de votación con su número de cédula Es muy sencillo, quienes tengan la duda de dónde votar se pueden acercar a cualquier punto de votación Ahí les indicarán cuál es su mesa y podrán entonces ejercer su derecho al voto También hay que decir que la registraduría ha insistido en que en este punto Solo se pueden votar las personas que hayan inscrito a la cédula O quienes en su defecto la hayan expedido en Medellín en enero de 1988 hasta enero del 2003 ¿Por qué? Porque han venido personas de otras partes, de otras ciudades, incluso de otros departamentos A sufragar en este punto uno de los más concurridos Pero desafortunadamente no ha podido ejercer su derecho al voto Con la zona que no aparece en las listas para poder votar La información que tenemos por el momento es que como lo decíamos Solo el 30% del potencial electoral que es de 78.233 mujeres Ha cumplido con esta jornada de la mañana de hoy Se espera que en las horas de la tarde sea más concurrida la jornada Y que vengan aquí más mujeres a votar Es la información que tenemos por el momento desde el centro de exposiciones Continúen ustedes con más en estudio Muy buenas tardes Muy bien, Carlos